Está bien. Oye, me llamo Teresa Tortilla y tú estás en grave peligro. Es una trampa. Ahora sí ya vine de vuelta, compad. ¡Ah, chinga! ¡Quítame la nariz de los huevos! ¡Nariz de tus huevos! Mejor tú quítame los huevos de la nariz. Oye, ¿por qué estamos escondidos? Shh, cállate. Es que ahí viene. ¿Quién? Un güey al que le dicen... ¡El Doche! ¡El Doche! ¿Qué pasó, papá? ¿No que los tenías en el bar? Me haces venir hasta este pasillo lleno de productos ilegales y todo para que no estén. Dime dónde carajos están o te saco los frijoles. ¿Qué? Frijoles, te juro que si no te callas voy a buscar... ¡Oh, no! Volvió. ¿Dónde está Frank? Nomás los dejé tantito. ¿Qué parte? Te quiero ver muertos al pollo y a la salchicha. Y si los ves bien es avisarme. Y si me entero de que tú no me avisaste. ¡Oh! Que si no los encontraste como Dios manda, vengo y me los echo a todos. ¡No te quedo clara, tequila! La mera verdad es mi cebola es con todo lo que me dijiste, mi hermano. Pero no te melebrestes. Ahorita los voy a... ¡Ah, ven acá! No pasa nada, tranquilo. No hay problema, ¿sí? No, te voy a hacer una mamada. En cuanto te me sé... ¡Ah! ¡Sí, güey! ¡José! ¡Sí, güey! ¡José! ¡Ya estiró la pata, papá! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ven! ¡Ah! ¡Qué es bellámenos en los aguacates! Y lo mismo les va a pasar a todos si no me traen a la salchicha. ¡Ya voy ya! Por acá, por acá, entren. Los polleros usan estos túneles para sacarnos del pasillo para buscar una vida mejor. Y haremos lo mismito. Estar buena, ¿no? Ok. Ok, y estoy dando vueltas. Y mis amigos me deben estar buscando. ¿Pueden decirme algo de una buena vez? Ok. La cosa con el gran Masaya Ser. Si le pasa algo a mi padre, no me lo perdonaré jamás. Quise ser arqueóloga solo para estar cerca de él. Te sacaré de aquí. Confía en mí. No confíes en la sólida roca, porque a veces el pelo suave de la llama es más fuerte. ¿Puedo ir otro ahora? Pues bien esto. No confío. Quista de ti. ¿Tienes certeza de que el lugar es este? ¡Claro que sí! Y no me llame de idiota, no exagere. Yo solo quería parecer convincente. ¿Y si el profesor Lavrov esté mentiendo? No mentiría. En breve seré su genro. Por eso estoy preguntando si él ya está bancando su grano. Es imposible, soy una celebridad. ¿De acuerdo con los hieróglifos? El señor Arcante llamó al hombre correcto para el trabajo. Realizará la construcción de su parque de diversiones pronto. Dijerita, artichita está teniendo un buen día. Pero una no es sola, no es que tal. La cabra se cierra, la llevamos al bosque, la soltamos. Y ella como sin nada. Ya. How did it ever find me? Bueno, no pueden despedirme para siempre. Aquí está mi futuro. Lo presiento. ¡Eh! ¡Chaitos! Juntos, salen todos. Uno, dos... ¡Ah! 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 Chics, if you're busy playing with your toys!